En la carrera por la Casa Blanca en Texas, las reglas finales del juego todavía no están definidas. A siete días de que abra los colegios electorales, varias demandas judiciales pudieran cambiar cómo, cuándo y dónde se emite el sufragio. Lo que estamos mirando en el estado de Texas es simplemente la infraestructura de supresión del voto, en particular de comunidades de color. Y resulta que en ese momento clave para el poder de la comunidad latina, estamos mirando al gobernador de Texas tratar de limitar el poder de los votantes latinos en este estado. En Texas, el segundo estado con más votos electorales del país, el promedio de las encuestas de opinión ilustran prácticamente un empate en la contienda presidencial, con una ventaja del presidente Trump del 3,2%. A pesar de la pandemia, el gobierno republicano de Texas se negó a flexibilizar el voto por correo y limitó los centros de acopio de las boletas electorales de aquellos que sí pueden votar desde casa. También añadió siete días al itinerario de las elecciones tempranas para que los electores voten en persona, pero defendieron la entrada en vigor de una nueva ley que prohíbe el voto directo por partido. Está utilizando su poder de gobernador para hacer dificultades a votantes en fondos demócratas. El procurador general del estado asegura que lo que intentan es preservar la pureza del proceso. Haré todo lo que pueda para prevenir el fraude electoral. Un voto robado cancela un voto legal, lo cual socava la legitimidad de nuestro gobierno. Se estima que en noviembre uno de cada cuatro votantes en Texas será de origen hispano, un aumento del 3% desde las últimas elecciones presidenciales en las que su voto favoreció ampliamente al partido demócrata. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.